Yo ya estoy cansado de que mi chava diga que no me gusta trabajar En este mugre pueblo donde a cualquier conejo le da el título de general Tal vez yo la haga en Hollywood, no es mucho soñar en el premier del pedregal Me buscaré una viuda que tenga mucha lana y me quiera patrocinar Pero yo voy a triunfar, sé que yo voy a triunfar Yo quiero ser famoso y aunque esto sea costoso y lo tenga que pagar Pero yo voy a triunfar, sé que yo voy a triunfar Yo quiero ser famoso y aunque esto sea costoso y lo tenga que pagar Tal vez sea necesario que yo me vuelva gay como el raro de sabes quién Tendré mi grabadora y voy a anunciar papitas como lo hacen en la TV Yo seguiré insistiendo y si esto no es posible a la tira voy a entrar Me darán una charola, mi gorra y mi patrulla, pero me pueden matar Pero yo voy a triunfar, sé que yo voy a triunfar Y aunque me vea de las que el señor Raúl Velasco en su programa voy a actuar Pero yo voy a triunfar, sé que yo voy a triunfar Yo quiero ser famoso y aunque esto sea costoso y lo tenga que pagar Y aunque esto sea costoso y lo tenga que pagar Yo voy a triunfar